¿Qué tal? ¡Festival Global de Metal! ¡Nosotros somos Inigraciones de la Paz Bolivia! Esto es... ¡Destruyen los caudas! 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 Aprendiendo son Es la capacidad de razonar Enciende el ánimo Abre las cauras Desciende el ánimo Destruye las cauras Esto es Human Bones for Dogs Desde La Paz Bolivia somos Indignación Un tema dedicado a promover la adopción y la esterilización de animales En situación de calle Subido Pasa en una casa En la calle Estando en tu memoria Crueles, historias, diarias Y Andrade Y Andrade Y Andrade Y Andrade Y Andrade Y Andrade Para sobrevivir Peluda Subida La calle La calle Los acogió Amigos Tienes Que nunca olvidarás Y Andrade 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 Energía pura Que puedes recoger Inocencia única Un perro puedes adoptar No los amañones Adoptar Ya Y Andrade 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestra misión va devastando el planeta La condición humana llega a la realidad Comienza el final Es nuestro final Es nuestro final Decretado del lado Nacer enfermos Quedándose la piel Restos humanos Murriéndose Focas de esperanza Debajo el desecho De actores dejan De excedir la tierra Comienza el final Y a nuestro final Y a nuestro final El siguiente tema es basura humana Porque con todos nuestros residuos sólidos Vamos a terminar enterrados En todos estos residuos Y a nuestro final Tuve 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 U Vuelve a buscar de tus desechos, tus errores Algo aprenderás Determinando un plan Para un problema que quizá nunca terminará Desintegración, lento Colapso residual, lento Bocos de infección, alerta sanitaria En basura, encerrado, tragando Lensibianos, pereceros Pereceros Marente en plástico, inhalando mercurio Impretados en plodo Arrastrado en la cintur Incrotados sin emoción Pues llora Tu forma de consumo Acepta Solo lo necesario Aprovecha Todo lo que desechas Acepta 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 Drenando Aguas grises Aguas grises Que nadie tomará Ahogados en niebla tóxica Calienta la tierra, grado a grado sin regreso atrás La consecuencia es fatal ¡Colapso, residuo, el letal! ¡Colapso, residuo, el letal! ¡Colapso, residuo, el letal! Súpera la lucha y volvemos Pero lo vectivo es claro El fin de sufriría el carribol Bloqueos, rescates, manchas, asambleas Indestinación en cubierta, maltrifórmate Las cadenas en ruinas llenas Pasen alto en laboratorios Beben en humanos Encerrados, nunca más Sin miedo vamos Con sus alemanos A contar en alto Hasta que se van a vivir Con la sangre derramada Con la iglesia capitalista Sus vidas serán pecadas Revelando a sus verdades Mostradores de la verdad Súpera la lucha Que te ciega Pasión directa organizada Estamos en YouTube, Instagram, Spotify y Facebook Nos vemos Gracias Gracias Chao carnal